¡Escúchalo! 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 Sonido que es Manchaca Con Nuruqui Padraza Que se escucha de Madrazo Sonido que llore, que llore Que linda, que linda Que linda Que linda Que linda Sonido romántico, toda la gente De Dorisón Sonido Si señor Sonido sensación Para todas las chicas Para todas las chicas Y abónegas Para esta noche Que suena en tu cubier Pero en la supernúqui Si señor Sonido infierno Con Nuruqui Padraza Éxito César Juárez Sonido fantasma Plaza en los caños Allá nos vemos Dos de mayo Sonido super frutti El aniversario del grupo Los Fimopes Si señor Sonido infierno Juan Dóndez José Bengrito Esta noche Un rara de confrita En la rocadero En la adverna Chaculipur Si es Bulebis Baile Para esta noche Bueno Félmico Para el señor Pablo Verde, Verdez, Uribez, Juan Padrito, Cudi, Cudi Piz, Gabriel Martínez, Luis Ciudad de Descartes de esta noche, dice Señor. Para el pierdo, el pierdo aquí vamos a empezar a venir, ya sabemos que ya estamos aquí, todos los kids, Roncha, Chimba, Marano, Morano y el suelo, con el Ruti Padrazo, todos los kids. Ya presentes el barro en toda la banda, todo Churulito la bella, este venés de Andrés, y el Ruti Padrazo, que se escuche el Ruti Padrazo. Por esta gente, el ruti Padrazo, que se escuche el Ruti Padrazo. Canta, Biccita y canciones de Rocha, bailando, con el Paz Cabrón, Ruti Padrazo y el Ferron. Vamos a los fan de Ritón Romón y con 100% Fuerza, jefe. Sonido de la rumba Gracias a ustedes por la familia Mentes Bendito que hemos venido Los niños de Corinis Acaban en el Doris Tampario Todos ante Isabel Charrula Mi pueblo querido Gran familia de Quilcanta Hola organización Charnacas Esta noche Hola a la gente Sabateo Solto Sonido de los discos Móvil Santa Marta En Sabuelas Barrio Hoy que siempre contigo Superluigi Disco Zeki De Jardín Pinto O Isabel Chirpaz en Azafuebla Es el Tío Mix Azafuebla Para ganar una estrella En sus dos años Con Chester Hoy contigo Superluigi El sonido es Gerto Publicidad de Superluigi Puebla Producciones Para el Jardín Puebla Para el Jardín Puebla Para el Jardín Puebla Chicas Bueno, el Jardín Puebla Baby 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 Dulce El Jardín Puebla Con el Jardín Puebla Con el Jardín Puebla Con el Jardín Puebla Baina la Cumbia En Berronda Todo Filadermia Un Jardín Puebla Un Jardín Puebla Una Rosa Llegar a Banda Más de Fandrosa Desastrosa Vamos Con el Jardín Puebla Todo piña Todo Terminor Aquí es el Chino Jardín Puebla Con el Jardín Puebla Pero es la misericó every day Chicas fantasma Vamos a Pablo del Bande en la escalita lavalla Cantadito el ponzi Esa morena Esa burba Morena de perros Una banda fantasmera, fantasmera Salían fantasma, esas cuales Nos salimos sin permiso porque es un amigo superluqui Tenemos un compromiso a todos los gis Los dos santabrales que hay en pueblo querido Y son Didi Rojas Que es el Chifan Truques Es un último abrazo del barato Sonido de Kumbay para Pachuco Toda la gente en la charla Sonido de la rumba Para Policidad Pepe Cristo Puebla Policidad de Santo Ochocho Puebla Y están los gallos Producción en Vázquez Pintanón La próxima vez en que llevan Superluqui ayer en piedra Para hacer Para hacer lo que nos vamos necesitamos promesión Saluditos, abrazados Por eso Apoyamos a los virtuales de corazón Sonido grande, sonido superluqui Robótico Sonido que el machaca lo dice El poderoso de Doris ¿No? Ya se va la cumbia Ya se va Se va la cumbia Este es el sonido que está cambiando la historia Ochocho